15 mujeres mueren diariamente a causa de cáncer de mama en nuestro país. Número que representa más de 5.500 mujeres al año. Esto significa que mueren 4 de cada 10 mujeres que padecen esta terrible enfermedad. Este dato se convierte en la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas. Se estima que una de cada 8 mujeres desarrollará esta enfermedad a lo largo de su vida. Por lo que diversos sectores colocan el foco en desarrollar acciones múltiples con el objetivo de la concientización sobre el tema. Hoy, muchas cifras, pero esto tiene que ir más allá de los números con los que ahora contamos. Si queremos realmente prevenir el cáncer de mama, necesitamos hacer todos una concientización, iniciando con nuestras familias y extendiéndonos a la sociedad en general. Hacer una nueva cultura de prevención que es lo mejor y más eficaz que hay en salud. Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por lo tanto, es una oportunidad de convocatoria masiva, un espacio inspirador para la difusión, oportunidad para aumentar la conciencia y llamar la atención sobre este hecho de forma individual y colectiva, con el fin de ayudar a prevenir y controlar el cáncer de mama y disminuir su índice de mortalidad. Este padecimiento no respeta edades ni fronteras y se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más importantes de nuestro país. Debemos trabajar juntos para prevenir, atender y tratar de erradicar el cáncer de mama en México, ya que, como dije antes, se ha convertido en un problema de salud pública. El cáncer no debería ser una sentencia de muerte en ninguna parte del país, ya que hay medidas de eficacia demostradas para prevenir y curar muchos tipos de esta enfermedad. Desde aquí, vaya nuestra solidaridad a aquellas mujeres que están en proceso de tratamiento por sufrir este terrible cáncer de mama. Decirles que no están solas, que los tres órdenes de gobierno, el Estado en su conjunto, estamos obligados a redoblar esfuerzos para la prevención, detención temprana y su tratamiento. Hoy por hoy, en México solo se detecta uno de cada diez casos de manera oportuna, solo uno de cada diez. De ahí que el reto que compartimos todos es descubrirlo en sus etapas tempranas. Resulta clave garantizar el tratamiento adecuado a las mexicanas que sufren cáncer de mama. El gobierno debe garantizar la prevención y la atención para todas las mujeres afectadas por esta enfermedad sin exclusión alguna. En este sentido, el grupo parlamentario del PRD considera que la mejor manera de dignificar la lucha contra el cáncer de mama será fortaleciendo la infraestructura clínica y hospitalaria para dotarla de una amplia cobertura para todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza y que no tienen acceso a ninguno de los servicios de seguridad social que presta el Estado. Por ejemplo, en mi Estado de Tabasco solicitamos de manera urgente la culminación de un hospital oncológico denominado Torre Oncológica, a quien le falta totalmente el equipamiento, el cual lleva un presupuesto de al menos 200 millones de pesos. En consecuencia, demandamos que en el próximo presupuesto de egresos para el año 2018, consideremos la gravedad de esta problemática y se incrementen notablemente los recursos destinados al sector salud para la detección temprana y tratamiento oportuno de esta mortífera enfermedad. Hacemos asimismo desde aquí un especial reconocimiento a todas las personas y organizaciones sociales, civiles que mantienen una lucha permanente para la prevención y detección temprana. Diputadas y diputados, los convoco a trabajar de manera conjunta para que en lo sucesivo ninguna mexicana carezca de la atención y prevención de este padecimiento. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.